La Cisabia de la Comunicación Llevo en el Clasota La Cristina de la Comunicación Falta la Comunicación La Cisabia de la Comunicación Escobia, la Comunicación Una racha entera, mientras habíamos visto el gusto hoy o si lo empezara a escuchar la Comunicación y luego en la Comunicación yo creo que antes de... que ha estado tropificando el Clasota pero en la Comunicación Transgénero Cuerpos Distintos, Derechos Iguales y Senado. Decía que muchísimas gracias a todas por haberos acercado hasta la Escuela de Empoderamiento de las Fijas de la Unión Europea a la actividad Conferencia Transgénero Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. Bueno, comentario, soy Lizasco, soy de la Organización de Trabajos Vagón Arteas y bueno, esta actividad completamente la hemos organizado con la Organización Romántica. Os diré que bueno, desde Entre Amigos Laguna Arteas hemos querido remarcar esta actividad dentro del proyecto Guatemala Tecas Voces de Mujeres Diversas que Reclama Justicia. Bueno, es un proyecto que es financiado por la Agencia Básica de Cooperación y que bueno, pues tiene como finalidad recoger las diferentes luchas de las mujeres de Guatemala. Cuando hablamos de diferentes luchas hablamos también desde la diversidad de luchas pero sobre todo de la diversidad de luchas y de diversidad de mujeres que encontramos en Guatemala. Y bueno, en esta diversidad reconocíamos también y nos parecía fundamental recoger las luchas de las mujeres del colectivo LGTBI. De ahí que bueno, que hemos querido invitar y traer a esta australería a Sandra Morán, diputada guatemalteca y primera mujer que se declara lesbiana abiertamente en el Congreso y por otro lado a Stacey Velázquez Básquez de la organización Otras de Guatemala. Y bueno, por mi parte nada más, os paso ya la voz, la palabra y continuáis. Mía Esquerra. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero agradecer y congratularme que estoy participando en este espacio de mujeres y en este espacio de Escuela de Empoderamiento. Primero porque es muy importante siempre los espacios de intercambio, formación e intercambio y compartir experiencias para que de eso aprendamos de las diversas experiencias y construcciones políticas. Y segundo porque yo me muevo también en los espacios de formación. En el año 2016 formé una escuela de formación ciudadana para mujeres y juventud que ha sido una escuela permanente para mujeres, lideresas de comunidades del territorio, del departamento de Guatemala, que es el territorio que yo represento en el Congreso de la República. Entonces, esta escuela me ha servido para formación de ciudadanía porque somos un país que creemos que la ciudadanía no ha terminado de ser construida. Una ciudadanía activa, informada y formada para su actuar frente a la institucionalidad pública. Y una escuela que además sirve para que podamos intercambiar la experiencia de lo que significa estar en el Congreso de la República y que me ayuda también, o me ha ayudado, a tener la vinculación con las comunidades y sus problemáticas. Y de esa manera darle seguimiento en el accionar diario del trabajo del Congreso. Nosotros en el Congreso tenemos tres grandes tareas. La legislación y en la legislación nosotras reconocemos cinco fuentes de legislación. Las leyes que nosotros queremos presentar, las leyes que la comunidad nos pide presentar, las leyes que ofrecimos presentar en la campaña electoral, las leyes que el partido quiere presentar y las leyes que el Congreso de la República ya tiene en discusión. El segundo elemento de trabajo del Congreso, que supondré lo mismo aquí, es la fiscalización de los recursos públicos y su utilización por el Ejecutivo y por los espacios que reciben fondos públicos. Y el tercero, el acompañamiento a las comunidades organizadas, a la ciudadanía. Y en este marco de acompañamiento y de intermediación es que este trabajo con la escuela me es muy útil, porque generalmente y normalmente y lamentablemente las instituciones públicas, las autoridades no escuchan a la gente. Y por eso, como no la escuchan, entonces se ve la necesidad de que nosotros actuemos como diputados para hacer intermediación. Nosotros como diputados tenemos la potestad de convocar a los funcionarios, ministros, ministras, funcionarios públicos a que rindan cuentas frente a la población. Y por tanto, les convocamos a unas sesiones en donde tienen que llegar y pues somos intermediarios, porque quienes hablan son las comunidades. Y ahí entonces acordamos para la resolución de las problemáticas. Yo tengo que lamentar de que me doy cuenta y me he dado cuenta, yo tengo tres años y me doy de estar en el Congreso, que hay comunidades que han hablado de problemas desde hace diez años, doce años, quince años, cinco años, y que nadie les escuchaba. Y entonces, a veces me doy cuenta que la gente lo que necesita es ser escuchada. Si luego resolvemos el problema, qué bien. Pero el valor de ser escuchado es impresionante, porque entonces se da un reconocimiento a su dignidad y a su ser ciudadano y ciudadana. Entonces, esta escuela es muy importante para mí, ha sido muy importante y es algo que entonces valoro en la importancia que tiene la formación política y la formación constante que hacemos. Dos palabras sobre el tema del poder. ¿Ustedes usan la escuela de empoderamiento? A mí no me gusta usar el empoderamiento. No me gusta porque el poder es algo que no se discute y no necesariamente sabemos cómo usar el poder. Y si nos empoderamos, a veces usamos el poder para oprimir. El poder autoritario, el poder que mandata, el poder que destruye. Ese poder es el que no queremos, por supuesto, pero a veces ni siquiera hablamos sobre eso. Entonces, pues nosotras hablamos del poder de ser y de estas identidades es algo que tenemos que construir y obtener. porque estas identidades disidentes, diferentes, diversas, parten de la lucha del punto más básico. Es quién somos. Hasta eso, que es el punto más básico del ser humano, y nuestra lucha parte de ahí, del derecho a ser. Entonces, nos encontramos con buscar ese poder de ser quienes somos, de estar bien en nuestros cuerpos y de decirle al mundo quiénes somos. Y por esa realidad y por esa necesidad, nos organizamos. Nos organizamos para ser quienes somos. Y en esta lucha por ser quienes somos, nos encontramos también con las personas de los pueblos originarios. Que les es negado su ser a partir del racismo. Y a partir de la colonización. Entonces, nos encontramos en una lucha común con aquellas personas que quieren ser quienes somos. Porque muchas, pues no nos hacemos la pregunta de quién soy yo. Simplemente sos. Y con ese entonces no tenés problemas. Andás en la vida siendo sin problemas. Porque el sistema así ha creado la heteronormatividad es eso. Crea una forma de ser y una forma de hacer normada. Que se supone que es lo normal. Y que entonces, cuando estamos en lo normal, pues ni siquiera lo discutimos. Simplemente estamos. y que eso significa empezar a luchar, pues sí es impresionante. Yo me descubrí lesbiana a los 14 años. O más, me descubrí lesbiana antes de los 14 años y me negué de ser lesbiana a los 14. Y me negué porque yo, entonces, a los 14, era presidenta de la hermandad de la Virgen. Tenía dos años de haber empezado esa responsabilidad. presidenta de la hermandad de la Virgen en la iglesia que mi mamá ayudó a construir en la colonia en donde yo vivía. Y además, siendo presidenta de la hermandad de la Virgen, era, y las otras, las otras chicas de la colonia, pues no les gustaba mucho quién era yo porque era como el referente. Las mamás de las otras jóvenes decían, ustedes deberían de ser como Sandra. Era el referente. Y entonces, imagínense el referente. Bueno, pues me negué. Me negué a los 14 años. Y como diría, yo les contaba a unas amigas, bueno, pues le cumplí a la sociedad. Hice todo lo que la sociedad tenía. Me exigía. Y se lo cumplí. Ya cuando cumplí con todo la sociedad, entonces empecé a ser yo misma. A la edad de 31 años. Y le cumplí a la sociedad, porque bueno, la verdad que le cumplí bien. Pero además, lo logré estando fuera del país. Yo salí a la edad de 21 años para salvar la vida. Porque era parte del movimiento revolucionario. y salí a México. Luego a Nicaragua y por último a Canadá. Y en ese marco de posibilidades, de conocer otras experiencias, otras personas, otras culturas y otras libertades, y otras libertades, me di la posibilidad de ser. regresé a Guatemala en el 94. Y bueno, yo había salido de los 21 años porque me estaban persiguiendo el ejército. Y tenía miedo de regresar. Pero tenía más miedo de regresar siendo lesbiana. una pesadilla permanente era que yo iba en un bus y la gente me apedreaba. Esa era una pesadilla permanente que yo tenía. Y se me repetía y se me repetía. Cuando salimos por primera vez a una marcha del 28 J, en 1999, por primera vez en Guatemala, íbamos acompañados del movimiento social porque esa era la imagen que teníamos, que nos apedrearon en la calle. Bueno, pues entonces, el poder ser y el poder para ser es muy importante. Y es algo que tenemos que desarrollar y es algo que tenemos que descubrir. Y desde la Constitución Política de la República de Guatemala, y supongo que la de aquí también reconoce que el poder está en el pueblo y el pueblo lo delega. Entonces, también es importante que reconozcamos que el poder está en nosotros, aunque no nos lo creamos, porque la política ha sido tan nefasta que lo que menos pensamos es ese señor de poder. En la capacidad que tenemos de accionar como ciudadanos y ciudadanas de los países para cambiar el país. no nos lo creemos y eso le sirve al poder. Y el otro poder, la otra cara, es el poder de construcción, ese que estoy hablando. El poder de juntarse, ¿sí? El poder que nace de la construcción colectiva, de las reflexiones colectivas, de la organización, de la búsqueda, la articulación, de lo que estamos haciendo aquí, de compartir experiencias y de aprender de una a la otra. Ese poder colectivo, comunitario, que necesitamos para ser quienes somos y para hacer que los países sean un espacio para todas y todos. con ese poder es el que construimos un sujeto político. Un sujeto político para nosotras, un sujeto político diverso. Eso es algo que está en discusión en Guatemala y en otros países. Se recordarán que los años, bueno, algunas se recordarán, otras no habían nacido pasantes. el poder que hablábamos antes en los 60, 70, 80, el sujeto político histórico era la alianza obrero-campesina. Esa era la alianza del sujeto histórico. Hoy se habla del sujeto histórico como los pueblos originarios. Nosotras decimos que el sujeto es y debe ser un sujeto plural si no, no lo es. ¿Por qué? Porque nosotras decimos que el sistema contra el que peleamos es el patriarcado colonialista, capitalista, neoliberal. Así lo nombramos. Hay quienes lo nombran como capitalismo patriarcal. Nosotras consideramos que el punto de partida es el patriarcado y es el que nos define nos clasifica, nos separa. Entonces, ese patriarcado colonialista, capitalista, neoliberal es el que nos va clasificando y nos tiene la vida cuadriculada como nos la tiene. y entonces, del patriarcado al sexismo, del patriarcado al machismo, del patriarcado a la misoginia, del patriarcado a la letbo-trans homofobia, del colonialismo al racismo y del capitalismo al clasismo. y ahí, con todas estas enredadas, pues estamos sufriendo las opresiones que sufrimos y por tanto, si nosotras, si nosotros queremos cambiar el país, nuestro país, pero al final el sistema que está moviendo el mundo, tenemos que entonces estar aliados, articulados, que no es nada fácil, nosotras no lo hemos logrado, pero bueno, es parte de las discusiones, las reflexiones y los retos políticos que tenemos. Entonces, en esas construcciones colectivas, en esas construcciones de trabajo, pues yo llego al Congreso de la República en el año 2015, soy electa, 2016 tomo posesión y por tanto, en mi trabajo, yo decidí apoyar y complementar las disputas de cinco territorios que nosotras clasificamos como, reconocemos como territorios en disputa en el país. El territorio cuerpo, el territorio tierra, el territorio naturaleza, el territorio memoria, el territorio historia. y yo le sumo el Estado. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar esto? Pues, una de las decisiones que tomé fue empezar a trabajar y a presentar leyes que no se habían presentado en la historia de nuestro país y que tienen que ver con los derechos de la población de la diversidad sexual y la identidad de género. Y leyes que reconozcan y que permitan hablar en el espacio público de todas las violencias que sufrimos por ser quienes somos. Y entonces, bueno, para decirles, nosotros somos 158 personas en el Congreso de la República, de 158 somos 5 de izquierda y de esos 5 de izquierda yo soy la única mujer. Así es que la minoría de la minoría. Pero bueno, entonces, las leyes se constituyeron en instrumentos de lucha, de información, de formación, de articulación y de confrontación al poder instituido. Junto como trans, Stacy les compartirá la parte de lo social en esta experiencia. Construimos, bueno, ellas ya tenían un borrador de la ley de identidad de género, la construí, la terminamos de construir de manera colectiva con mi equipo de trabajo, hablamos con la institucionalidad pública que tenía que ver con esa ley que quería decir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la institución que da el documento de identidad, entre otros. Y finalmente nos organizamos para presentar con las organizaciones de personas trans en Guatemala la ley de identidad de género. Sabíamos que esa ley iba a ser rechazada, sin embargo, hicimos una estrategia para que la ley pudiera avanzar hasta la comisión de trabajo, que nos permitiera entonces confrontar en el camino a los distintos, a los diputados y diputadas que se iban a oponer. Quiero decirles que las organizaciones trans en Guatemala no habían entrado al Congreso de la República. Ni siquiera habían entrado. Entonces, el hecho de que nos organizáramos, nos definiéramos hacer esta presentación de ley, logramos que entraran al Congreso de la República y que al hemiciclo del Congreso de la República se leyeran la ley para el reconocimiento de su existencia y de derechos. Este trabajo fueron dos años de trabajo o año y medio de trabajo para lograr que esta ley se presentara y empezara a hacer su trabajo en el Congreso. En el año 2018 se hizo el año 2017 y en 2018 estuvimos trabajando y lo que podemos decir es que la ley nos permitió ganar espacio, nos permitió discutir la temática y las compañeras y compañeros de las organizaciones trans quedaron como referentes organizativos en el Congreso de la República. Hoy no hay diputado ni diputada que esté de acuerdo o no con las personas trans que no les conozcan y que no les reconozcan. Y eso fue un paso adelante de esta experiencia que tuvimos. El otro tema es la diversidad, la ley de crímenes por prejuicio o crímenes de odio que se conocen generalmente. Nosotras hicimos esta ley como agravante a otros delitos y crímenes por prejuicio y no de odio porque en los tribunales es muy difícil comprobar que tú hiciste algo por odio porque el odio es algo que pueden decir que es algo incontrolable. Es una emoción que no controlas y por tanto es muy difícil castigar a una persona por una emoción incontrolable. Pero sí puedes castigarla por un prejuicio que bajo su responsabilidad no desaprende. Los prejuicios se desaprenden. ¿Sí? Y como son prejuicios entonces son juicios digamos que ya tenés elaborados contra personas que no te gustan, que estás en desacuerdo de su existencia y por tanto de acuerdo a eso entonces tú haces lo que haces crímenes, violencia sexual contra las mujeres, contra las lesbianas para que finalmente sean mujeres. Y es impresionante que hayan padres de familia, hermanos que permiten y piden que esa mujer sea violada para que se convoca. luego pues el bullying en las escuelas o la violencia en las calles para las personas gays. Entonces digamos un caso de lesiones extremas por ejemplo si se comprueba que es en contra de esa persona por ser gay entonces se aplica el delito de crimen por prejuicio como agravante que quiere decir tiene un poco más de más años de cárcel por ese agravante. Y luego el tema de los asesinatos. Pues Guatemala es lamentamos que en Guatemala los femicidios son una una situación terrible. Generalmente terminamos el año cada año con más de 700 mujeres asesinadas. No todos son femicidios hay que comprobarlos porque femicidios ¿Aló? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Ya? Pues no. La violencia. ¿Qué? Bueno pues ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. Bueno los femicidios como delito deben ser comprobados porque fue un asesinato en contra de las mujeres por ser mujeres. Y en este caso tendría que ser comprobado el asesinato de una mujer por ser lesbiana o de una mujer por ser trans. Bueno el tema es que nosotros presentamos presentamos esta ley y bueno como hay muchísimos diputados que están en contra de este tipo de leyes entonces bueno entonces dieron dictamen desfavorable a la ley porque dijeron que ya estaba suficientemente legislado por supuesto que no es así pero esta es una ley que yo voy a volver a presentar yo termino mi periodo el 14 de enero del próximo año o sea me queda poquito tiempo y todavía en el tiempo que me queda en el próximo mes voy a presentar de nuevo la ley de crímenes por prejuicio para insistir que esa ley es necesaria dada la experiencia de violencia contra las poblaciones de la diversidad sexual y de género que tiene que ver con asesinatos y con todo lo que ya dije hay una película que fue hay una película que es una que fue que parece que la estaban que estaban en los cines aquí que es la película Temblores Temblores es una película guatemalteca de Jairo Bustamante sería bueno que la bueno si quieren tener un poco más información Temblores es una película Jairo Bustamante es una persona cineasta guatemalteco que ha recibido varios premios y que está haciendo varias películas sobre diversos problemáticas de Guatemala y con las películas está abriendo discusiones interesantes bueno Temblores es una película sobre una persona gay que la sacan del closet pues ahí en la película no se ve cómo la sacan pero la sacan del closet y la familia lo mete en la iglesia evangélica y esa es toda la incidencia de la iglesia evangélica en Guatemala y el tema de la terapia de comercio y es una película basada en hechos reales entonces bueno para nosotros yo estando en la Comisión de Derechos Humanos he denunciado también que ese tipo de terapias son torturas y que el Estado de Guatemala puede ser culpable por acción hubo omisión y mientras el Estado de Guatemala mantenga su voz callada respecto a ese tipo de 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 terapias digamos es una acción de tortura la otra cosa que yo presenté y con esto voy a terminar presenté una ley de atención a las niñas menores de 14 años que producto de violencia sexual han quedado embarazadas en Guatemala el aborto es prohibido y el Estado de Guatemala está obligando a esas niñas a ser a mantener el embarazo y a ser madres yo presenté una ley de atención a estas niñas y dentro de 21 artículos había un artículo para permitir el aborto como opción por supuesto y por esa ley fue conocida como la por ese artículo esa ley fue conocida por la ley de aborto y por ese artículo se juntaron la iglesia evangélica y la católica en una manifestación de más de 2.500 personas en la ciudad de Guatemala en contra de la ley y en mi contra entonces pues estas son algunas cosas que quiero compartirles en el marco de cómo usar el poder y cómo usarlo en función de cuestionar el poder instituido dentro de un dentro de un poder del Estado que es el Congreso de la República pero aún ahí cuestionando ese poder instituido que no nos representa a todos que actúa en contra de los derechos de las mujeres de las niñas de la población de la diversidad sexual y en contra de los pueblos originarios un poder que se ha instituido y constituido en favor de los intereses de empresarios militares narcotraficantes y personas corruptas que son quienes están que son la mayoría de lamentablemente pero la mayoría de quienes gobiernan en el país incluyendo al presidente y su gabinete y a la mayor parte de diputados y diputadas que están en el Congreso hoy veníamos escuchando cuando veníamos para acá una reunión en donde están tratando de destituir al Procurador de Derechos Humanos una persona que ha garantizado los derechos humanos en Guatemala y que hoy este pacto de corruptos que le llamamos quieren destituirlo en favor de tener el control casi total de la institucionalidad del Estado entonces bueno eso es lo que yo les puedo compartir como primera si abrimos y después hay preguntas pues tal vez profundizamos en otras cosas muchas gracias Buenas noches mucho gusto de volverles ver algunas pues mucho gusto de ver a otras por primera vez a otras personas y a otros compañeros que están acá bueno yo gracias yo quiero bueno empezar mi intervención como contándoles un poco la recenia histórica de nuestra organización y como llegó a a la bueno a una perspectiva feminista desde desde lo que hace que pasa bueno desde lo que hacemos y el que hace y bueno o trans pues es una igual si alejamos y si me das será que ya funciona bien si que no es si ese funciona bueno ya bueno si hoy si no 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 sí problemas técnicos problemas técnicos el feminismo no tiene nada que ver no es que pasa una cosa y el feminismo tiene la culpa bueno bueno yo vengo de una organización que bueno para los que no han dormido sí bueno la organización donde estoy pues tiene 15 años de existir nacimos en el 2004 como una colectiva y pues hasta el año 2009 que el estado de Guatemala nos reconoce como una organización legalmente constituida no gubernamental y bueno estos 15 años pues también no hemos estado solas en el 2008 conocimos a la red latinoamericana y del caribe de personas trans y creo que bueno las tanto trans como la red trans tenemos 15 años de existir pero cuando hablo de una lucha compartida es que estos 15 años de lucha y resistencia no ha sido la verdad es que día gratis ha habido toda una sinergia de trabajo no solo desde Guatemala sino que en la región latinoamericana y del caribe y bueno cuando empezamos a organizarnos creo en Guatemala como mujeres trans en el 2004 era porque bueno nadie ponía atención a las mujeres trans las mujeres trans eran asesinadas por el gobierno eran asesinadas por los clientes en el contexto del trabajo sexual eran pues morían de VIH bueno de VIH no de una enfermedad oportunista causada por el VIH y bueno nadie a pesar de que existían ya organizaciones de hombres gay pues nuestra atención no solo institucional sino que la atención de parte de las organizaciones no gubernamentales pues era nula o sea podíamos estar creo ni siquiera teníamos un fortalecimiento organizacional de parte de estas organizaciones pero si estábamos en todos los proyectos si teníamos estructura y todo y bueno y me atrevería a decir que en esos proyectos si teníamos identidad pero bueno cuando hablaban con nosotros y nosotras era una cuestión así como que muy excluyente y separativa verdad o sea éramos grupo éramos un grupo que pues no éramos querido no éramos queridas por y bueno porque tenemos nuestras interseccionalidades también verdad nuestra pues nuestra lucha como mujeres trans pues tiene sus sus particularidades particularidades pues bueno a nosotras la autonomía que hemos tenido con los movimientos de de hombres de hombres gay pues durante mucho tiempo en Guatemala las mujeres trans se nos llamó HCH hombres que tienen sexo con hombres y así aparecíamos en los proyectos y en todos los proyectos aunque nosotras nunca estuvimos de acuerdo con ese término bueno no conocíamos para decirles que nosotras no conocíamos ni la palabra trans mucho menos identidad de género no sabíamos pero ni ni la i que es parada y bueno pero bueno en ese en ese ir y venir pues en el 2008 conocimos a la red latinoamericana del caribe de personas trans y entonces empezamos a conocer de nuestra identidad de género claro porque esa red ya tenía una agenda política definida y era tener una ley de identidad de género en toda la región latinoamericana ahí del caribe y que todavía es una de es una de nuestras puestas políticas pues tener una ley de identidad de género bueno a lo que a todo esto en el 2018 ya había pasado algo muy interesante en el movimiento entre comillas en el movimiento LGBTI ¿verdad? bueno las mujeres trans nos rebelamos ante los hombres gays y dijimos bueno nosotras no somos gays nosotras somos mujeres y bueno porque nunca fuimos al menos nunca nos nos posicionamos desde el ser gay no somos mujeres y y bueno es que somos mujeres o sea nunca nunca estamos en ese famoso tránsito que le dicen va y el tránsito y el tránsito no a las mujeres trans al menos en Guatemala nos roban nuestra niñez y nuestra adolescencia y entonces pues tenemos que llegar a esa a esa rebeldía y a esa rebelión de que cuando podemos ser ser somos como dice Sandra solo el hecho de ser pero bueno y cuando nos rebelamos ante los hombres gay pues hubo una una cuestión caótica en el movimiento entre comillas LGBT claro porque entonces ya la plata de los donantes tenía que ser repartida entre las mujeres trans entre los hombres gay bueno pero a todo esto los hombres gay estaban con un montón de con un montón de bueno estábamos bueno estábamos así bueno no bueno pero pero no era una lucha así como que como se podría decir equitativa claro la lucha era entre un grupo de mujeres trans analfabetas trabajadoras sexuales viviendo con VIH en contexto de medicidad migrantes y entonces las mujeres trans estábamos así verdad claro porque bueno y me acuerdo y lo tengo muy presente los hombres gay de esa época ahora trabajan en Naciones Unidas de Ginebra bueno vean hasta hoy bueno pero nosotras muy contentas no nos arrepentimos de nada felices con lo que tenemos y con lo que somos así que nada que envidiarles claro claro que el sistema patriarcal cuando ya eres feminista no hay nada que envidiarles y bueno pero que pasa con todo que pasaba con todo eso y como como hemos resistido 15 años ante todo esto claro porque nos dejaron organizarnos pero pero siempre nos ponen la pata cada vez que pueden nos ponen la pata para que nos caigamos pero como nosotras bueno ante muertas que sean sillas siempre nos paran y todavía ya los saludamos y bueno esos cáncer miren que hay una bueno hay una red mundial de donde el nombre es muy específico de mujeres lesbianas y de hombres gay cuando las mujeres trans a nivel internacional solicitamos a esta red bueno incluyan a T porque el discurso que tienen es LGBT y como puede ser que que lesbian and gay y bueno y trans y bueno que hicieron mamitas fuera de nuestra casa porque aquí no es la suya si quieren una construyan a ustedes y a mí pero esta ya está habitada y no hay lugar para ustedes bueno ese fue el discurso nos sacaron prácticamente nos sacaron de esa red pues nosotras nos sentimos muy contentas también con nuestra red y hemos hecho mucho bueno el que hagan seis leyes de identidad de género en todo México es producto del trabajo de la red la trans el que hagan una ley de identidad de Chile en Argentina en Uruguay en Colombia en Ecuador es trabajo de la red la trans es trabajo de todas nosotras que lo hemos construido claro porque nadie se hubiera preocupado por esas leyes si todavía siguiéramos bajo el yugo de los hombres gay y que no es que estemos en contra de ellos claro en ningún momento sería estar equivocadas con nuestro feminismo no claro claro ahora entendemos pero también hay que contar la historia porque si no la contamos está omitida y pareciera de que toda la vida han sido aliados de las mujeres trans ¿verdad? o me equivoco claro o sea pero bueno después de contar toda su historia me gusta contar porque a veces pareciera de que hay como tenemos anticuerpos pero pareciera que esos anticuerpos son de agrativa no no hemos trabajado y les hemos demostrado que tenemos las capacidades las mismas capacidades que ellos tienen entonces pues ahora podemos hablar de un movimiento LGBTI claro porque las mujeres lesbianas tienen trabajo porque las mujeres no tenemos trabajo porque los hombres tienen trabajo y todavía se están quedando atrás las personas intersex claro bueno pero es una cuestión creo que que tiene que salir del movimiento y y por eso yo cuando yo iba a un encuentro de empoderamiento político y yo decía bueno hay que desinstalar del patriarcado de este movimiento LGBTI está está muy patriarcalizado claro y es que cuando yo vengo a hablar de las mujeres trans que somos feministas bueno también es que no todas lo somos claro que hay compañeras que el patriarcado nos gana y están organizadas en organizaciones gay y entonces el trabajo que hacemos dice que no las representa pero cuando se apruebe la ley de identidad de género es para todas y todos y creo que en ese tipo de situaciones es que estas modalidades sociales como las que hay en el país vasco ya no digo España porque me van a explicar ya sé que es una cuestión política ahí ven que aprendo rápido bueno del país vasco y y como avanzamos o sea necesitamos desinstalar el patriarcado porque durante 20 años que fueron financiados los hombres gay antes de que las mujeres trans fuéramos financiadas no hubo ni tan siquiera una propuesta de ley identidad de género pero se llenaron la boca diciendo que trabajaban para nosotras y donde están bueno las latinoamericanas y del caribe de personas trans y o trans tiene 5 años de estar financiada de ser financiada por el fondo mundial que hemos hecho ah bueno hemos hecho muchos hemos hecho un observatorio latinoamericano y del caribe para de muertes violentas de personas trans y de la situación de los derechos humanos hemos creado más de 15 protocolos de atención de salud para personas trans en la región uno de ellos es en Guatemala que es la estrategia integral y diferencia de salud para personas trans y más que eso bueno Sandra dice que no le gusta el empoderamiento pero claro nosotras cuando hemos cuando hemos sufrido mucho el poder y nos empoderamos claro que a nosotras si nos gusta empoderarnos porque porque claro sin poder no puedes hacer nada tampoco eso lo aprendimos cuando empezamos a a entrar al tecnicismo cuando empezamos cuando entendimos que que aprender exeguivor era era fundamental para que para que nos entrara la sororidad de nosotras y las que ya sabían pues que nos enseñaran bueno y ha sido bonita la experiencia creo de de otrans y de la red latinoamericana bueno 15 años de lucha 15 años de resistencia pero bueno después de contarles todo este maniqueteño bonito que bueno concluyo que tenemos alianzas muy bonitas con los chicos gay ahora verdaderas alianzas y verdaderos aliados claro hoy los tenemos claro porque ya no nos utiliza ahora podemos decir que si se alía con nosotras porque queremos hacer cosas bonitas como una escuela que está proponiendo la la diputada una escuela política LGBT ese tipo de cosas parecen importantes que desde ahí pueden salir cosas muy interesantes del movimiento LGBT y bueno ya concluí que no soy enemiga de los hombres gay soy más amiga que nunca y hasta tengo gocías porque yo sé vas a ver bueno paso a la cuestión de cuerpos distintos derechos iguales y me voy a la cuestión de transfeminismo o feminismo trans que piensan pero me lo dicen después que ahorita solo yo puedo hablar tan imperialista vas a ver no cálleme si quieren cálleme si quieren pongan un mozal si no eso mentira bueno yo bueno le voy a dar mi punto de vista bueno yo transfeminismo o feminismo trans creo que el orden de las letras no altera el empoderamiento perdón bueno entonces mujeres cis y mujeres trans creen que es una lucha separada yo pienso que no yo pienso que no miren así como nos roban a nosotras las mujeres trans nuestra niñez y nuestra adolescencia nuestras propias familias así les roban el futuro a las niñas sus propios familiares cuando las violan no es una lucha separada es una lucha compartida y y bueno me voy a cerrar con una con una frase con la que empieza porque escribimos algo que con la diputada y la diputada lo escribieron me gustaría decirlo pero creo de que no creo que las mujeres trans y las mujeres cis somos un solo movimiento y creo que nunca hemos estado separadas siempre hemos estado luchando por nuestros derechos claro porque mientras todas las mujeres cis en toda latinoamérica y en todo el mundo se proponían hacer una ley de femicidio para poder agravar las penas nosotras nos estábamos organizando para hacer leyes de identidad de género claro también para que ya no nos maten porque cuando porque está comprobado en argentina bajó la tasa de trabajo sexual con la ley de identidad de género bajaron los asesinatos muchos más mujeres trans están en el ámbito de estudios muchos más mujeres ahora mujeres trans y hombres trans son profesionales se está comprobado que la ley de identidad de género no es la salvación de la población trans la salvación sería que nos ganáramos la lotería pero está ahí y creo que hemos estado luchando paralelamente y cuando hablamos de la cuarta ola del feminismo y yo me atrevería que las mujeres trans venimos en el feminismo desde la segunda ola o sea desde que en 1980 por ejemplo en la organización de estados americanos estaba la primera mujer trans en una audiencia temática de la comisión interamericana de derechos humanos o sea nuestra lucha ha estado ahí y está ahí ha ido paralela quizás no quizás no no reconociéndonos y conociéndonos pero sí reafirmándonos nuestro ser mujer nuestro ser femenino dentro de toda esa sociedad y cómo convulsionan nuestros derechos cuando 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 al patriarcado se le antoja porque es cuando al patriarcado se le antoja y entonces bueno porque ahora la organización trans reinas de la noche y la red latinoamericana y del caribe de personas trans decidieron entrar a la onda del feminismo y así bueno a tres locas de la red se nos ocurrió entrar bueno y era así como porque y digo a las tres locas de la red porque ni a la Marcela le pasa el feminismo si es que es la coordinadora de la red pero pero claro o sea son cuestiones que creo que que se deben de poner y de expresar bueno pero ámbar del salvador la referente del salvador este Dayana Hernández de Costa Rica y mi persona empezamos a debatir del feminismo en la red porque decíamos bueno es que como contenemos toda esta cuestión de toda la comunidad que hemos tejido a nivel latinoamericano y del caribe como sostenerla para no tener conflictos de interés y conflictos internos dentro de la red y bueno dentro de la comunidad porque ahora puedo hablar de una comunidad muy fuerte en latinoamérica de mujeres trans y bueno empezamos a discutir de como había sido esta cuestión de como nos ha costado entrar al ámbito feminista en las mujeres trans como nos ha costado ser reconocidas como nos ha costado tener nuestra membresía y entonces bueno decidimos impulsar una platanforma feminista la presentamos en diciembre del año pasado en en diciembre del año pasado la creamos y la presentamos ahorita en la 49 Asamblea General de Estados Americanos con la coalición latinoamericana de la coalición LGBTI de incidencia en las Américas y bueno esta platanforma lo que quiere es hablar hablar de feminismo hablar de esas cuestas políticas desde la interseccionalidad desde estos cuerpos disidentes desde posesionamientos políticos disidentes claro como no poder dar como no poder abrazar la lucha de las mujeres trabas de Argentina porque así se nombran y así se reafirman pero no lo hacen porque porque quieren no claro hubo una mujer travesti que así se reafirmaba y se llamaba Lohana Berkins Lohana Berkins fue una mujer que hizo mucha teoría feminista de mujeres travestis en Argentina y entonces ¿cómo no abrazar esa lucha? porque hay que entender que los derechos humanos son universales son para todos y para todas que lo que tenemos que hacer es abonarle muchísimo más a la educación y si es con enfoque feminista mucho mejor para poder transformar estas dinámicas sociales y comportamientos humanos claro eso de eso hay mucha teoría feminista pero pero muy poco institucionalizada o sea qué bonito sería que el feminismo fuera institucionalizado a nivel mundial un día la feminista vamos a gobernar el mundo sí sí cerebro y y bueno me voy a la otra cuestión de es que a veces nos apropiamos tanto del feminismo que lo estereotipamos y por eso caemos en esa contradicción de que quién es y quién no es y es ahí cuando el patriarcado nos gana porque bueno el patriarcado no anda diciendo quién es machista y quién no es machista y hasta le abonamos capital al patriarcado y no nos damos cuenta yo creo que hay que creo que hay que desestereotipar esa radicalidad y hay que hacerla individual o sea que la viva cada persona como la quiera vivir porque yo quisiera que en la organización todas las compañeras ya se reafirman a feministas pero no me falta mucho qué tristeza eso me llena muchísimo más porque ahí las ando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si sos feminista no y ahí ando pero ¿saben qué es lo más bonito? cuando ellas me dicen a mí Stacy ¿vos sos feminista? ¿por qué es eso? es eso es lo más bonito y creo que como organización y como red hemos entendido la sororidad desde eso desde que nos enseñaron a competir y no a decirnos las cosas para que cambiemos sino que nos enseñaron para ponernos en competencia y bueno creo llegar a todo lo que dice Sandra pues ya ve que nos ha costado una lágrima nos han costado ríos de sangre muchas compañeras han muerto han matado a más de 40 compañeras trans en los últimos tres años y eso cuesta eso cuesta esa lucha y bueno creo que eso también le cuesta mucho a otras luchas han matado a más de siete compañeros defensores del territorio y eso le cuesta la lucha creo que a la lucha de las minorías que somos la mayoría porque si contáramos fuéramos más que todo esto se pueden imaginar cuántas personas indígenas hay en Guatemala cuántas personas campesinas hay en Guatemala cuántas mujeres hay en Guatemala cuántos jóvenes hay en Guatemala y a todos nos hacen lata la vida esos desgraciados de los gobernantes y si nos uniéramos fuéramos más y eligiéramos quien de verdad acuerpa nuestros derechos pero no también está esa segmentación esa clasificación y me acuerdo que antes hace mucho hace mucho tuvimos porque ahora ya no y no voy a mencionar la identidad porque la verdad es que sería abonarle una cuestión más de su historia pero no vale esta organización decía que las mujeres trans no éramos defensoras de derechos humanos porque éramos putas porque éramos alcohólicas y éramos drogaditas y bueno ahora yo pregunto y que hay un manual para ser defensoras de derechos humanos toda persona que es discriminada y exige su derecho es defensora de su derecho es defensora de derecho humano pero descalificarte por lo que sos por el contexto en el que estás creo que es terrible pero bueno eso nos pasaba y bueno no crean que cuando hablamos de la ley de identidad de género y de la propuesta de iniciativa 5395 pues también es hablar de la gestión comunitaria de las personas trans en Guatemala fue así como ya teníamos cuatro borradores ¿verdad? y no crean que porque las personas trans nos poníamos de acuerdo no era porque llegaban los consultores hacían el borrador y nos patologizaban y decían bueno este borrador no sirve hay que contratar otro consultor que pasó por cuatro consultores entonces cuando ganó Sandra pues dijimos Sandra de nosotras no te salvas y bueno y así fue le tocamos la puerta nos lo abrió de hecho creo que ya no la tenía abierta cuando nos vio a cuadra no creo que ya como una compañera de la lucha creo que ya la puerta ya estaba abierta bueno cuando llegamos llegamos nada más que a planificar a hacer a proponer y y fue algo como muy interesante porque cuando porque cuando llegamos era así era así como que bueno hay que revisar la ley hay que consensuarla hay que revisarla los asesores de Sandra las asesoras de Sandra la miraban y nos hacían cambios nos íbamos a nuestras reuniones como mesa técnica y a despotricarnos claramente hasta ante nosotras porque que bueno discutíamos mucho las cuestiones que que bueno que cuando 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 en los espacios políticos te enseñan a persuadir las cuestiones o sea y peor en una ley decíamos bueno es que este artículo después lo van a después lo van a interpretar de esta manera no hay que darle eso y bueno al fin la asesora de Sandra Stephanie Rodríguez la licenciada Stephanie Rodríguez pues muy buena nos terminó de como también de hacerle cuestiones de redacción a la ley y pues el borrador es es uno de los más bonitos es uno de los pues es uno de los borradores que no tiene la ley una ley patologizante y una ley donde beneficia a terceros y bueno digo beneficia a terceros es porque no puede ser de que una persona trans necesite dos testigos para que le den su identidad porque con tanta discriminación que hay luego con esta ley lo que vas a hacer es que le tenés que pagar a dos vecinos tuyos para que te acompañen al notariado y para que te acompañen al RENAP para hacerlo pues claro porque en Guatemala hay un dicho que dicen que el que no transa no avanza verdad pero yo la verdad de lejitos de lejitos porque es que pasa o sea hay una cultura tan hostil que por ejemplo en los pasaportes te venden el cupo los primeros cupos se los venden en el RENAP lo mismo o sea allá te venden hasta el cierre hasta el cierre si te dejas que te venden pero pero bueno o sea hicimos una ley muy administrativa se podría decir desde un enfoque que equiparara los derechos básicos de las compañeras y los compañeros lastimosamente Sandra ya dijo estábamos una mesa técnica de 20 organizaciones de mujeres y de compañeros de organizaciones LGBTI de personas trans y contra 80 de evangélicas contra 80 o sea era fuerte la cosa de hecho llevaron hasta porque como las dos leyes se estaban discutiendo en paralelo llevaron a una mujer embarazada y le pusieron ahí la cuestión para que se oyeran los latidos del feto en todo el congreso no, sí no crean nos la pasamos bien también ahí nosotras nos reíamos era bien chistoso la verdad y bueno bueno las dos leyes fueron dictaminadas favorables pero la compañera bueno cerrando esto de la ley bueno empezar con el tema de salud como lo hemos trabajado porque me preguntaban una futura doctora que le entre la locura sin locura no son felices y bueno si nosotras cuando empezamos a hacer la estrategia de salud era si miren que ser analfabeta uno de esos que es bien difícil de estar con epidemiólogos y todo bueno yo digo analfabeta en la cuestión de bueno ahora ya saquen un elchirato y entré a la universidad no crean no me quedé atrás tampoco esperando que me enseñaran ahora les enseño yo bueno empezamos en el 2012 el proceso cuando el ministro instala una mesa técnica a consecuencia de una audiencia temática que hubo en el 2011 en Washington en la Comisión Interamericana y bueno se comprometieron a una ley de identidad a una política pública LGBT y a la estrategia de salud bueno de las tres cosas que creen que ha pasado lo único que han aprobado es la estrategia de salud porque es una estrategia que aprobó el ministro de salud firmada por el ministro de salud y tiene cuatro ejes de de trabajo atención prevención de la enfermedad y promoción de la salud es el primer eje el segundo eje es atención el tercero es fortalecimiento institucional y el cuarto es monitoreo y evaluación y bueno que hacemos en esta estrategia actualmente en el primer en el primer en el eje en el primer eje estamos trabajando en una estrategia de comunicación para el desarrollo para bueno para prevenir el uso y el abuso de las hormonas sin acompañamiento psicológico y médico la prevención de aceites industriales para feminizar el cuerpo y que las compañeras que están en contexto de trabajo sexual empiecen a hacer proyectos de vida o sea que algún día salgan ilesas de ese contexto o sea que ejerzan pero que estudien paralelamente algo técnico algo pedagógico algo que las vaya a sacar de ese contexto algún día claro nuestro sueño como les digo es sacarnos la lotería para que ya ninguna compañera ejerza porque porque no lo ejercen porque quieran también pero creo que también el sueño más grande de la organización es que estas compañeras tengan esa perspectiva feminista en su vida porque bueno a la que nos ha salvado la vida el feminismo lo podemos decir y podemos predicarlo muy bien desde nuestras pares creo que eso también es muy importante y bueno empezamos a discutir la estrategia de salud y bueno cuando empezamos era una cuestión porque decíamos bueno ahora solicitamos el acompañamiento psicológico porque pensamos que con tanta violencia y con tanta exclusión y discriminación las personas trans no tenemos una salud mental que se diga bien entonces empezamos por la salud mental y también en este eje estamos haciendo en el eje de atención estamos haciendo un manual de atención de salud mental para personas trans y estamos haciendo lineamientos de atención en salud para personas trans que esto va a entrar a la normativa nacional de salud o sea al protocolo nacional y esto porque digamos llegan las compañeras y las encamían o las hospitalizan en en como en las cárceles a sala de hombres y ahí hace como cuatro años en sala de hombres en el mismo hospital fue abusada una compañera por otro enfermo entonces la estrategia de salud lo que quiere es que pues las compañeras pues sean resguardadas de una manera muchísimo más integral y en esta también tenemos una estrategia que se llama Transvivir que lo que hacemos es bueno a nosotras en la cárcel y en los hospitales no nos visita nadie no tenemos familia no tenemos nadie y el trabajo social está muy enfocado en quererte cambiar de lo que sos que yo no piso así entonces el trabajo social más parece termina siendo más sóstil que asistencialista y entonces en Transvivir lo que hacemos es que monitoreamos en los hospitales si hay compañeras si las llega a ver a alguien y les llevamos pues insumos básicos pasta dental llenas sabana y o si necesitan por ejemplo medicamentos que son recetados por el hospital pues hablamos con trabajo social para que pues ellos hagan una evaluación y los medicamentos nos puedan costar menos y y buscamos también pues a veces no siempre tenemos los recursos en organización pero buscamos que los donen otro por ejemplo cuando nos toca que enterrar a compañeras que no tienen familiares el hospicio San José que es un hospicio de personas que alberga personas viviendo con VIH no solo mayores sino que también niños pues ellos nos donan las cajas porque ellos tienen como un acuerdo con ya tienen funerales pagados por todo el trabajo que hace ya tienen funerales pagados entonces nos regalan funerales a la organización bueno es un trabajo entre organizaciones entonces así es como hemos enterrado a muchas compañeras en Guatemala desde la organización el trabajo de salud no solo se limita a la atención o a querer generar una atención integral sino que también a darles una sepultura y bueno no son las que mueren en los hospitales sino también a las compañeras que son asesinadas y que a veces o muchas veces son del Salvador o de Honduras y nos toca tener a las compañeras hasta 20 días en refrigeración porque tienen que hacer una investigación en el país para ver si los familiares que sabemos que nunca se van a aparecer porque el último caso que tuvimos que buscamos la familia de una compañera hondureña los hermanos lo que nos dijeron fue que que no querían velar la verdad que ella se había buscado eso y que pues que la enterraramos nos dieron una carta a poder para poder enterrar todo es burocracia también verdad no creas vas y también contener no darle un puñetazo a esa gente tan indolente este pero bueno el feminismo nos ha enseñado a hacer las cosas con amor y creo que cuando se hacen con amor la violencia te pasa desapercibida en ese momento aclaro porque me pareciera que bueno no es y y bueno eso es lo que estamos haciendo y y lo que queremos es que lo que pasa es que acá dicen que se están como haciendo lugares específicos de atención para mujeres trans y para hombres trans en Guatemala esa era la propuesta que tenía el 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 ministerio pero bueno nos dejaron mal con la implementación de un programa que la cooperación internacional donó y tuvieron que regresar el 90% del presupuesto pues pues decimos estos andan buscando dinero a saber para que se vea el fondo común del ministerio y ya no más ya venimos de que nos utilicen y como que para que nos utilice el ministerio también en esas cuestiones el ministerio ya tiene la capacidad instalada porque nosotras no queremos que nos den hormonas o que nos den implantes mamarios o que nos den que nos hagan una vaginoplastía no no nosotras lo que queremos es que nos atiendan como atienden a todas las personas de eso se trata la estrategia de salud la estrategia de salud no va vinculada no hay nada nada que ver en estético lo que pasa es que si vos vas bueno si yo ahorita voy al ministerio a cualquier hospital o cualquier centro de salud a pedir un examen mamario no me lo hacen porque me dicen que soy hombre y bueno y aparte que mi documento también dice que soy hombre soy una migrante en mi propio país porque no tengo un documento que me avale como tal y entonces solo con tu documento porque bueno ahora se han inventado que tenés que tener tu documento de identidad si querés que te atiendan seas extranjero o no pero bueno el problema no es ese el problema es cómo lo hacen imagínense tener a una compañera que ha sido apuñalada por arma blanca con una imagen muy femenina porque aparte estaba en contexto de trabajo sexual y empiezan a decirle Pedro 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 y sentada quizás en medio de la sala es una violencia terrible y entonces en el tema de salud también hacemos mucho porque las compañeras se vinculen al sistema nacional de salud porque muchas les toca que pagar privado por no enfrentarse a esta discriminación pero porque tienen que pagar si el servicio está ahí porque la empresa eléctrica no les perdona el pago de la luz al mes están pagando impuestos y a las que no pueden pagar impuestos pues las otras pagamos por ellas pero no es que lo tengan multigarante bueno claro porque imagínense que somos más de 15.000 mujeres trans en Guatemala y todas no tenemos hijos y pagamos los mismos impuestos que las personas que tienen hijos bueno sería una sororidad de que George pagara los impuestos de las compañeras que están en un contexto de empobrecimiento que no tienen ni siquiera un empleo pero esa responsabilidad del Estado no mía ni de la organización por eso vamos a seguir luchando por una ley de identidad de género en Guatemala y bueno a todo esto el tema de la violencia hacia nosotras o sea vivimos en un país vivimos en el quinto país más peligroso para que la persona LGBTI viva en Latinoamérica o sea es terrible en el observatorio que tenemos de las 1200 denuncias de las 1200 casos que documentamos en el C2 a nivel Latinoamérica y el Caribe 700 eran de México El Salvador Guatemala El Salvador Honduras y Nicaragua 700 casos ustedes no saben cuántas personas trans asesinan en Latinoamérica y el Caribe es un genocidio es un genocidio social es un genocidio por omisión la omisión de responsabilidades del Estado y del gobierno ¿cuánto me queda? yo así ¿cuánto me queda? ¿todavía tengo tiempo? bueno párense vamos a bailar no son mentiras son mentiras para que no se aburran aunque se puede que baile el pollito y esto que no me he tomado una cerveza con tres olvídense con tres me da la locura de protestar siempre así claro ¿qué? ¿a quién no le parezca? pues todavía está presa ella sola porque eso se llama libertad y bueno creo para concluir concluyo ay parezco máquina con mi sasco que no me lo dice yo sigo no la verdad es que a mí me da mucho gusto muchas gracias por compartir con con nosotras creo de que contar todo esto a mí me llena la verdad de mucha de mucho privilegio pero también me llena de de mucha sororidad y y de mucha sororidad porque durante mucho tiempo las mujeres trans no podíamos hablar de nuestra historia solo la podíamos vivir pero no la podíamos contar porque no teníamos estos espacios los hemos ganado sí pero esto es nada para las niñas y los adolescentes que todavía le siguen robando su existencia entonces pues muchas gracias y bueno Sandra empezaba esta ponencia aquí pues yo sé que no lo empezó así pero pero ella dice que nuestros derechos nuestra vida una lucha compartida se va a caer compañeras gracias aplausos